Bienvenidos una vez más a este octavo vídeo de la introducción a Blender 2.80 y en este vamos a hablar de algo que seguramente muchos de vosotros habéis estado esperando que es Eevee, una de las cosas que ha dado más que hablar en esta nueva versión de Blender y es que se trata de nada menos que un nuevo motor de render un nuevo motor de render que además funciona en tiempo real lo que nos permite que también sea un visor 3D esta es una duda que además muchos alumnos me han ido comentando y es que no están seguros de si es un nuevo visor 3D si es un motor de render, si es un visor para cycles es todo esto y más, bueno y más no creo que pueda ser mucho más que esto si es un motor de render porque podemos pulsar F12 y se nos hace el cálculo se nos genera una imagen o un vídeo pero también es un visor 3D porque al ocurrir en tiempo real podemos movernos por la escena, mover objetos, cambiar cosas de sitio modificar luces, modificar materiales y estar visualizándolo en tiempo real con lo cual también se podría llamar un visor y al mismo tiempo también el render de EV, una de las ventajas que tiene es que es diría 90% y algo por 100% compatible con cycles hay ciertas opciones que no son del todo compatibles porque al fin y al cabo son motores de render diferentes pero en la mayoría de los casos, sobre todo a nivel de shading y del editor de nodos, los materiales son prácticamente 100% compatibles entre los dos motores lo que hace que podamos trabajar en EV viendo todo en tiempo real muy rápidamente y de una manera muy interactiva y luego saltarnos a cycles para hacer el render final si necesitamos más calidad y antes de empezar y hablar un poquito de los problemas que tenemos con EV o las ventajas que tiene y algunas cosillas más y luego haremos una pequeña demostración paso a paso para que veáis un poco una introducción al uso de este nuevo motor de render porque hay tantas opciones que no puedo hacer un único vídeo explicando todo porque además de muchas de las cosas todavía no hay documentación o no he tenido tiempo de probarlas en profundidad pero sí os voy a dar una introducción para que podáis ir metiendo la cabeza y haciendo vuestras cosillas pero quiero empezar por decir que al igual que cualquier otro motor de render EV se divide en dos partes o se podría dividir en dos partes por un lado está lo que es el motor de render que esto es las opciones que nos da los efectos que puede renderizar y las imágenes que puede mostrar por decirlo así y por otro lado están los materiales al final si no tenemos materiales si no tenemos modelos que mostrar de poco sirve tener el mejor motor de render del mundo entonces yo creo que estas son dos partes fundamentales y hay que tener en cuenta que EV puede ser muy potente y puede soportar muchas cosas y tener unos efectos muy chulos pero yo creo que la gran potencia está en los materiales el motor de shading es el mismo que tenemos en Cycles utilizamos los mismos nodos de hecho si sabéis utilizar los nodos de Cycles si habéis creado materiales con Cycles los de EV funcionan exactamente igual quitando que tendremos pues varios nodos nuevos en esta nueva versión ¿vale? posiblemente hablemos de esto en otros vídeos así que para demostrar esto os voy a mostrar esta escena que como veis pues son simplemente pues un par de Susans y un cubo si pulso la barra espaciadora para reproducir la animación veréis que hay además unas gotitas cayendo esto son unas partículas simplemente con unas pequeñas esferas y esto es más o menos lo que tenemos pero vamos a pasar un poquito más allá el modo LookDev el modo LookDev y esto es algo que quería explicar para que sepáis cuál es la diferencia exactamente entre el modo LookDev y el modo Render vámonos a Render este es el modo renderizado y veis que estamos viendo esto en tiempo real como podéis ver en sí la escena son simplemente unos Susans un cubo hay un par de luces hay un poco de volumétricas hay algunos reflejos estos son cosas que puede hacer EV que nos permite hacer EV también tenemos las sombras pero aquí una de las cosas que hace que la escena gane más es los materiales todos estos efectos de agua cayendo por las superficies deslizándose las gotas que caen en el suelo que las podéis ver por ahí esto todo son efectos que se han hecho en el material y son cosas que funcionarían exactamente igual en Cycles si se podría renderizar esto en Cycles el problema es que haber desarrollado esto en Cycles sería mucho más difícil porque para hacer sobre todo materiales animados en Cycles es muy difícil poder ver una animación y ver el resultado que estamos obteniendo mientras que en EV si podemos hacerlo porque prácticamente ya veis que funciona en tiempo real si no a tiempo real completamente casi a tiempo real y si hacemos el visor más pequeño iría más rápido todavía pero vamos a seleccionar alguno de estos objetos vamos a mostrar los overlays esto es algo que mostraba en el último vídeo de los overlays que podemos visualizar pues los outlines los objetos las cámaras y demás por encima del render porque lo que estamos viendo ahora mismo aquí es el modo renderizado ¿vale? entonces vamos por aquí y ya veis la escena ¿no? tenemos volumétricas tenemos reflejos tenemos materiales muy complejos ¿vale? que además os podría enseñar este es el material que tienen todos los objetos tanto el suelo como los susan y el cubo utilizan el mismo material este susan de aquí que tiene un color diferente simplemente tiene ahí unas diferencias en este en este árbol de nodos ¿no? entonces esto es lo que nos permite la potencia que tiene EV ¿vale? entonces como podéis ver son efectos que podemos visualizar en tiempo real cuanto más pequeño sea el visor más rápido va a ir veis que ahora mismo aquí por ejemplo está funcionando a 20 fotogramas por segundo más o menos pero esto es suficiente para permitirnos pues movernos por la escena retocar cosas mover objetos como podéis ver y esto estará afectando a las sombras a las reflexiones y demás podéis ver también que como la animación se está reproduciendo no es capaz EV de calcular todos los efectos al 100% entonces veréis que aquí por ejemplo tenemos cierto ruido si pausamos la animación veréis que de repente casi instantáneamente desaparece porque de repente ya tiene un poco más de tiempo para calcular samples hablaremos luego de cómo configurar los samples y demás de momento quería simplemente pues mostraros un poco lo que es posible quería también hablar de lo que es la diferencia entre el modo look dev y el modo render fijaos que en el modo render igual que cuando veíamos el workbench que es el motor de render que se utiliza para visualizar mientras estamos trabajando para modelar o sea serían el modo wireframe y el modo sólido sigue estando basado en workbench como vimos en el vídeo dedicado a workbench por eso quería ver todas esas cosas antes de entrar con EV porque EV es como el siguiente paso entonces aquí ya tenemos el modo look dev y veis que hay una diferencia bastante dramática entre ambos modos ¿por qué? bueno el modo render aplica todas las cosas que tenemos para el render aplica luces aplica sombras todas esas cosas mientras que el modo look dev es un modo pensado para trabajar los materiales para ver un poco qué es lo que tenemos entonces aquí realmente lo que hace blender es apagar la iluminación de la escena y quitar el HDRI y ahora si tenemos opciones de shading mientras que si estamos en modo renderizado no hay opciones de shading igual que si recordáis en workbench en modo renderizado tampoco teníamos opciones de shading porque ahora están aquí en el panel de render y veis que además tenemos un montón de cosas que podemos tocar que no las veremos todas hoy en este vídeo pero si os voy a dar un pequeño paseo por las principales si pasamos al modo look dev si tenemos opciones y veréis que dentro de estas opciones hay cosas muy básicas que podemos activar las luces de la escena y activar el mundo de la escena si activamos las dos cosas estamos viendo en esencia el modo renderizado o sea que este modo look dev está basado en EV pero la idea es que si tenemos si quitamos las luces y el mundo de la escena final tenemos esta opción y es que podemos cambiar entre distintos HDRIs porque EV es un motor que está basado en utilizar imágenes HDR entonces es algo de lo que hablaremos luego y veremos como cargar imágenes HDR pero esta es una imagen que rodea toda nuestra escena y es lo que genera digamos la iluminación y reflejos básicos entonces veréis que esto nos permite hacer que podamos visualizar lo que estamos haciendo con distintos entornos para que veamos que tal funciona en distintos ambientes esto es útil si estamos trabajando a lo mejor pues en una escena un material que vayamos a tener que utilizar en diferentes escenarios o en diferentes momentos del día por ejemplo esto además aquí tenemos estas opciones que nos abre las preferencias de usuario y aquí podemos añadir HDRIs propios vale con lo cual una vez los añadamos podríamos seleccionarlos también desde aquí haciendo clic haciendo clic por aquí vale aquí hay otra opción también en los overlays dejadme ver donde está esto aquí está look dev preview y esto nos muestra una esfera completamente difusa y una esfera completamente glossy para que veamos un poquito qué es lo que se está reflejando por ahí es algo que puede estar bastante útil bien entonces básicamente esto es un modo que quita lo que es la parte de la iluminación del render y nos deja sustituir el HDRI que además podemos como veis aquí rotarlo y podemos hacer que aparezca en el fondo lo que es el mundo que se le asigna esto que en este caso no está teniendo mucho efecto no sé si quizás porque tenemos volumétricas esta escena tiene volumétricas pero bueno no me quiero parar mucho con esos detalles simplemente para que veáis la diferencia entre el modo look dev y el modo render entonces el modo look dev interesante para trabajar las texturas y los materiales el modo renderizado ya para ver todo con los últimos retoques con las sombras luces reflejos etcétera bueno antes de pasar a la siguiente fase de este vídeo me gustaría hablar un poquito de los problemas que vamos a tener con EV y las ventajas que vamos a tener con EV entonces entre los problemas está que EV no hace raytracing una de las razones de que sea mucho más rápido que Cycles es que precisamente no hace lo mismo que Cycles todos los cálculos que hace EV de reflexiones sombras profundidad de campo etcétera está basado en trucos y en atajos para hacer un cálculo muy rápido que a nivel visual pues dé el pego igual que en los videojuegos pero que no tienen la misma calidad que tiene un render de Cycles porque no hay raytracing no hay rebotes de la luz aunque se pueden imitar hasta cierto punto con los Light Pros pero no dejan de ser imitaciones y trucos que nos hacen creer que este efecto sí está funcionando cuando en realidad pues cuando empezamos a prestar atención hay cositas que fallan de hecho os invito a que os fijéis aquí en las reflexiones de Susanne y seguramente veréis algunos problemillas luego hablaremos de estas cosas cuando estemos en el proceso paso a paso en la segunda parte de este vídeo entonces eso por un lado son las desventajas que tendremos con EV por otro lado las ventajas bueno pues vamos a tener un render un tiempo de render muy rápido en mi charla de Blendiveria comparaba un render que en Cycles costaba más de dos horas renderizar mientras que en EV eran creo que menos de 15 segundos y esto pues obviamente es una diferencia abismal y aunque la calidad a lo mejor se resienta un poco sí que es verdad que en muchos casos merece la pena el arriesgarnos a tener esa menor calidad a cambio de unos tiempos de render tan altos perdón unos tiempos de render tan bajos porque esto va a hacer que mucha gente que hasta ahora no podía debido a lo prohibitivo de los tiempos de render de Cycles se pueda permitir hacer animaciones y renderizar animaciones en EV aunque quizás recortando un poquito la calidad del resultado final pero con unos tiempos de render razonables de hecho ya ha habido estudios que han hecho cortometrajes utilizando EV así que pues es un tema muy interesante por otro lado tenemos la visualización en tiempo real o sea aún en el caso de que queramos hacer el render final en Cycles podemos hacer las pruebas podemos hacer el desarrollo de los materiales la iluminación etcétera en EV directamente en tiempo real de una manera mucho más rápida y cuando estemos contentos o necesitemos simplemente dar los retoques finales podemos saltar a Cycles entonces esto es muy interesante y aunque nos vayamos a quedar en EV también tenemos el render en tiempo real que nos permite pues eso trabajar con mucha más velocidad aunque la calidad no sea no sea perfecta como en Cycles en muchos casos en muchos proyectos es suficiente con lo cual en esos casos pues podemos directamente renderizar aquí con EV y por otro lado pues por supuesto ya que he mencionado el tema de Cycles es una gran ventaja el que EV y Cycles sean muy compatibles no al 100% porque hay cosillas que EV hace muy diferentes a Cycles ya que no es un Ray Tracer pero por lo general han intentado que tanto los shaders como muchas de las opciones sean compatibles entre ambos motores y la verdad es que en muchos casos es tan fácil cambiar de un motor a otro como cambiar el motor de render y ya funcionará todo aunque a lo mejor haya que hacer pequeños retoques entonces bueno como he dicho antes ya sabéis que mientras estamos en modo wireframe y modo sólido vamos a trabajar con Workbench como hemos visto en vídeos anteriores y cuando pasemos al modo Look Dev o renderizado pasaremos a utilizar EV o en el caso de Cycles pues utilizaremos Cycles entonces dicho esto si queréis saber más sobre el potencial que tiene EV las cosas que se pueden hacer y ver varias muestras de escenas como esta con efectos complejos para ver de lo que es capaz os invito a que veáis mi charla de Blendiveria 2018 en la que hablé precisamente de estas cosas y ahora vamos a pasar a hacer una demostración paso a paso para que veáis como ir utilizando las funciones que tiene EV bueno pues aquí tenemos una escena muy sencilla y lo primero que vamos a hacer es cargar un HDR así que vamos a irnos aquí al modo renderizado y vemos que ya por defecto tenemos una lámpara que ahí está proyectando las sombras y las podemos ver en tiempo real así que vamos a cargar el HDR el HDR nos va a dar la iluminación básica y nos va a dar también reflejos pero no va a proyectar sombras ¿vale? sin embargo pues para motores PBR pues si es verdad que el HDR es esencial entonces vamos a cambiar aquí al editor de shaders y vamos a pasar al editor del mundo y aquí vamos a activar la opción de usar nodos perfecto entonces aquí voy a arrastrar desde mi sistema operativo una imagen HDR que me he descargado de HDRi Haven muy bien la voy a eliminar y voy a cargar una textura de entorno la razón de que la cargo y la elimino es que así ya queda recogida en Blender y aquí podemos ahora cargarla desde la lista muy fácilmente entonces vamos a cargar esto aquí o conectar esto aquí y veréis que efectivamente pues ya tenemos nuestro HDR alrededor de la escena y esto está proyectando pues una iluminación inicial y como podéis ver si nos acercamos a Susan tenemos reflejos de esta escena podríamos poner algunos materiales básicos muy muy básicos y aquí vamos a ver una pequeña novedad vámonos al editor de materiales del objeto creamos un nuevo objeto y esto lo vamos a llamar suelo nuevo material perdón y eso es una novedad como veis ahora por defecto los materiales vienen con un Principled BSDF que nos permite pues muy rápidamente controlar muchos parámetros de un shader mucho más que el típico difuso que aparecía antes entonces si queremos trabajar con shaders paso a paso podemos hacerlo igualmente pero como punto de partida tenemos un Principled que es un material bastante más completo que el difuso entonces desde aquí por ejemplo vamos a vamos a cambiar el color base y veis que a medida que lo estamos haciendo lo podemos hacer desde aquí desde el editor de propiedades en la pestaña de materiales o lo podemos hacer desde aquí cualquiera de los modos esto veréis que si nos vamos por ejemplo al modo sólido no lo estaríamos viendo y es que aquí abajo tenemos una opción un panel que se llama Viewport Display y aquí si podemos configurar como queremos que se vea en el Viewport si queremos incluso que sea metálico para que coja las reflexiones o que esto pues sea tenga pues una mayor o menor rugosidad vale sin embargo pues esto es independiente totalmente de las opciones que cogemos aquí o sea que si cambiamos aquí el material a azul esto no se va a actualizar tenemos que ponerlo nosotros vale entonces vamos a salir de aquí vamos a pasarnos de nuevo al modo renderizado y ahí veis que por ejemplo el suelo es azul efectivamente vamos a ponerlo completamente rugoso y de esta manera tendríamos algo similar a lo que sería un material difuso bien vamos a coger este de aquí y vamos a darle otro color cualquiera algo similar a esto y a este Susan vamos a ponerle un material metálico por ejemplo entonces vamos por aquí y le ponemos un material metálico y ahora podríamos controlar la rugosidad fijaos como con una rugosidad de acero veríamos las reflexiones basadas en lo que es el HDRI el cubo y todo esto no se refleja aquí en la cabeza y esto es un problema que solucionaremos en unos momentos entonces ya tenemos un HDR ahora lo siguiente será ver las sombras y es que las sombras tenemos aquí varias cosas a tener en cuenta por un lado las luces de la escena tenemos esta lámpara y esta lámpara como veis por aquí tiene opciones para las sombras podemos desactivarlas y veis como las sombras efectivamente desaparecen o podemos abrirlo por aquí y aquí tenemos varias opciones más no voy a entrar en todos estos detalles ya veis que hay muchas opciones que tocar entonces simplemente voy a basarme en mostraros donde están las opciones y os invito a que juguéis con esto para conseguir diferentes resultados esto por ejemplo nos da sombras más suaves o imitación de sombras suaves y esta de contact shadows es un tema muy interesante porque nos permite mejorar las sombras sobre todo en zonas donde se tocan varios objetos y esto pues aquí es una escena tan simple que quizás sea difícil de ver pero sí que son unas sombras que marcan la diferencia aquí por ejemplo podéis ver como esto es una aproximación y entonces aquí hay un pequeño degradado que va por ahí esto de contacto como veis hace un mayor efecto de sombras que se están tocando unas con otras unos objetos con otros y nos amplía un poquito ese efecto ¿no? vale entonces esa es una de las pestañas donde tenemos las sombras pero después tenemos aquí las opciones de render aquí es donde tenemos todas las opciones que se pueden conseguir con EV aunque luego haya algunas pequeñas opciones que tengamos que buscar o generar en los shaders en los materiales de los objetos o en las lámparas por ejemplo entonces aquí veréis que tenemos una pestaña de shadows o sea un panel de shadows en los que podemos definir pues el método que se utiliza o la resolución aquí recordad que las sombras están de alguna manera aproximadas generadas mediante imágenes no sé cómo sinceramente esto es magia negra para mí preguntar a los desarrolladores pero dependemos de una resolución no es como en Cygles que tenemos rayos y si hay una sombra más grande pues hay más rayos no pasa nada pero aquí sin embargo tenemos una resolución entonces si tenemos una resolución muy pequeña nos vamos a encontrar con sombras pixeladas vale entonces tenemos que tener cuidado con esto y aumentar aquí la resolución si nos quedamos sin detalle de todas maneras con modelos muy grandes con mucho detalle es posible que nos vayamos a quedar sin detalle incluso con las resoluciones más altas vale cuanto más altas sea la resolución más cálculo va a costar a EV y más tiempo va a necesitar para hacer los cálculos y aquí tenemos otras opciones para suavizar las sombras etcétera vale entonces esas son esas opciones muy bien más cosas que podemos ver vamos a coger este material y meterle un poquito de rugosidad algo así tenemos muchas más opciones por aquí como podéis ver aquí vamos a explorar solamente algunas de ellas entonces vamos a tener aquí ambiente oclusión pues fijáis que esto pues nos añade efectos de oclusión ambiental y tenemos varias opciones en su interior para configurar pues la distancia de ese efecto de ambiente oclusión y también el factor si queremos controlar la opacidad por decirlo así de este efecto y esto nos da un poco más de profundidad en la escena todavía perfecto otro efecto que también es muy interesante es el bloom el bloom es básicamente destello y el destello desde aquí podemos controlar por ejemplo si vamos bajándolo por aquí lo brillante que tiene que ser una zona para producir este efecto entonces ahí podemos ver que hay bastante entonces vamos subiendo esto para que menos áreas puedan hacer ese efecto vale aquí podemos incrementar la intensidad del mismo el radio como podéis ver y aquí por ejemplo si cogemos este material y le damos menos rugosidad quizás lo veríamos mejor ahí está entonces podéis ver como efectivamente algunas de estas zonas producen brillos vale ahora como estos materiales son tan simples pues tampoco tienen mucho que ofrecer pero ya veis que efectivamente el efecto está ahí y también nos está afectando al fondo entonces esa es una opción que con estos parámetros podemos controlar el efecto que nos produce incluso el color vale si queremos que esto aunque sea visualizar donde está afectando realmente y luego devolverlo al color blanco o al color que queramos así que os invito a que lo probéis también tenemos profundidad de campo ¿cómo funciona la profundidad de campo? bueno la profundidad de campo necesitamos dos cosas por un lado tenemos que activarla aquí y esto no nos va a hacer nada porque para la profundidad de campo necesitamos también una cámara y acceder a las opciones de la cámara entonces si nos pasamos aquí a la vista de cámara veréis que efectivamente estamos viendo profundidad de campo y además en este caso vamos a desactivar los overlays y ya veis que efectivamente la escena está desenfocada porque ahora mismo la cámara no tiene todavía configuración entonces podemos seleccionarla desde aquí desde el outliner o hacer clic por aquí nos vamos a las opciones de cámara y aquí tenemos las opciones de depth of field muy bien yo en este caso podríamos ir configurando una distancia como podéis ver y un f-stop que cuando nos vamos acercando a cero pues aumenta entonces veis que podemos configurarlo un poquito cuando estamos en un f-stop muy muy bajo es cuando más notamos este efecto entonces aquí podéis ver por ejemplo que aquí la parte del ojo está enfocada mientras que las partes que están más atrás se desenfocan pero lo que voy a hacer es seleccionar de aquí de la lista el empty porque el empty lo tengo colocado aquí delante de la cara entonces esto me permite pues configurar esto como me dé la gana y veréis que el efecto de depth of field no es perfecto tiene sobre todo cuando lo exageramos bastante tiene algunos defectos porque no deja de ser una imitación de profundidad de campo así que vamos a dejarlo un poquito más disimulado algo similar a esto y ahora sí si movemos la cámara pues podemos ver cómo se cambia el efecto ¿no? si veis que funciona bastante interesante aunque no sea perfecto vale así que necesitamos cámara configuración de la cámara y activar en las opciones de render que es donde está todo la opción de profundidad de campo como ya os he dicho no me voy a parar a cubrir todas las opciones porque es mucho y hay muchas opciones interesantes aquí podemos activar el subsurface scattering así si tenemos materiales con subsurface scattering podríamos visualizarlo pero ahora me voy a centrar en un par de cositas más que son el screen space reflections y las refracciones también las veremos y las volumétricas vale y un par de cosillas más al final pero ya veis que hay muchas más opciones que no voy a cubrir como por ejemplo los light probes que posiblemente haya otro vídeo sobre ese tema entonces aquí vamos a activar el screen space reflections y de repente veréis que algo va a cambiar por ahí ¿qué pasa? ahora aparece el naranja debajo del susan esto es porque el screen space reflections es la opción que hace que se calculen los reflejos en tiempo real si os fijabais hasta ahora los únicos reflejos que teníamos eran aquellos provenientes del HDRI pero obviamente también hay objetos en la escena y esos objetos tienen que reflejarse unos a otros esos son las screen space reflections reflexiones en el espacio de la pantalla ¿vale? entonces aquí tenemos también pues varias opciones que os invito a que las probéis y por supuesto si yo me vengo al material del objeto y modifico por ejemplo la rugosidad pues esto afectará por supuesto a esas reflexiones ¿vale? uy he perdido la rugosidad aquí vale entonces hasta ahí todo está muy bien al principio del vídeo os mencionaba que esto tenía varios inconvenientes no bueno uno de los inconvenientes es este aunque el objeto vale nos vamos a poner así por aquí estamos aquí estamos viendo la reflexión de este cubo por aquí veis que hay algunas zonas donde tenemos algún ruido aquí tenemos el sampling arriba de todo una cosa que me olvidé de mencionar antes pero aquí tenemos el sampling que veis que en el visor solamente tenemos 16 mientras que en el render tenemos 64 si incrementamos los samples veréis que esto se sigue calculando un poquito más y al igual que en cycles pues va limpiando más la imagen y dando unos resultados más precisos ¿no? vamos a dejarlo por aquí unos 20 quizás sigue siendo mucho más rápido que cycles pero quiero que veáis una cosa vamos a ponernos así por aquí y vamos a bajar el cubo y de hecho me voy a poner así fijaos esto es lo que os quería enseñar vale aquí desaparece el cubo vale lo que quería mostraros en realidad era como si estamos aquí aquí también desaparece y desaparece porque como el propio nombre indica estas reflexiones están basadas en el espacio de la pantalla con lo cual si algo no se ve en pantalla no se puede reflejar en este caso estamos viendo esta superficie con lo cual se refleja pero en el momento en el que dejamos de ver esa superficie no es capaz de calcularlo entonces desaparece esa parte de la reflexión si bajamos esto y esto se sale de la pantalla también desaparece la reflexión voy a poner otro ejemplo vamos a poner por aquí una esfera vale vamos a ponerle un nuevo material y vamos a darle un colorcillo algo así llamativo entonces veis que esta esfera está aquí al lado y es de color azul pero fijaos que en cuanto la esfera se sale de la pantalla desaparece el reflejo adiós vale esto es a lo que me refería al principio cuando hablaba de lo que son las limitaciones de eeby y cosas que en cycles si funcionan porque es un ray tracer pero eeby no es capaz de calcular utilizando todos estos trucos es como eeby es capaz de hacer los cálculos de imagen tan rápidamente bien vamos a ver entonces como funciona la refracción hemos visto las reflexiones pero nos faltan las refracciones y las refracciones tienen un pequeño truco entonces esta esfera vamos a pulsar el botón derecho shade smooth y vamos a hacer que el material sea tenga refracción no me salía la palabra entonces ponemos la transmisión al máximo vamos a disminuir por aquí esto entonces vamos a tener esto de aquí y esto se supone que ahora mismo estaría imitando una especie de cristal cristal con refracción sin embargo solamente vemos refractado lo que es el fondo el hdri yo quiero ver a susan también así que vamos a hacer clic aquí fijaos que aquí dentro de la pestaña de el panel de screen space reflexiones tenemos esta opción de refracción la vamos a activar pero nada ha cambiado porque tenemos que ir al material y también activar una cosilla en el material es que tenemos que ir aquí a los settings y activar el screen space reflexión ¿por qué tenemos estas opciones? bueno porque esto nos permite desactivar este tipo de cálculos siempre que siempre que queramos entonces vamos a activarlo aquí y ya veis que ahora sí vamos a tener refracciones y ahora sí que podemos ver a susan por ahí vamos a hacer esto un poco más sutil un color más blanquecino y vamos a hacer que en el índice de refracción vamos a ponerlo a 1 que esto sería prácticamente transparente sin ningún tipo de refracción y vamos a aumentarlo solamente un poquito hay que tener bastante cuidado con esto y ahí veis que efectivamente tenemos efectos de refracción podemos intercambiar los materiales vamos a seleccionar a susan y vamos a ponerle ahí este material 2 y ya veis que efectivamente pues tenemos efectos de refracción no son perfectos otra de las limitaciones pero pueden dar el pego en muchas ocasiones pero también como podéis ver pues la facilidad de poder modificar los materiales así rápidamente y estar visualizándolos en tiempo real es maravilloso sin tener que esperar a que Cycles se cargue y vaya limpiando el ruido volumétricas esto es una de las últimas cosas que quiero mencionar y es que las volumétricas es uno de esos efectos que son infinitos son tremendamente eternos de calcular en Cycles mientras que en EV son relativamente rápidos quizás no tengan tanta precisión quizás tengan algunas carencias pero funcionan muy rápidamente y de hecho una de las cosas que tengo ganas de probar más adelante es el mezclar esos efectos de volumétricas con EV ponerlos sobre un render de Cycles es algo que se puede hacer pero quiero probarlo con alguna escena un poco más potente y seguramente haga algún vídeo mostrándoos un poquito cómo funciona esto entonces vamos a vamos al tema ¿cómo activamos las volumétricas? pues para empezar podríamos conectar volumen a la salida de volumen de un material esto es algo que podríamos hacer en Cycles también sin embargo aquí lo que vamos a hacer es aplicarlo a lo que es el escenario a la escena completa entonces vamos a ir al mundo esto también se puede hacer en Cycles simplemente aquí lo voy a hacer de esta manera vamos a los shaders y utilizamos un Principled Volume conectamos aquí y pues parece que no ha pasado nada porque tenemos que activar las volumétricas recordad que normalmente siempre los efectos se desactivan y activan aquí en la pestaña de Render de EV entonces vamos a activar por aquí las volumétricas y esto ya parece que estamos teniendo ahí algún efectillo entonces podemos configurar aquí el color que tenemos y podemos configurar la densidad y ya veis que efectivamente pues tenemos ahí es como que se sale una neblina una especie de humo fijaos también que podemos ver aquí las volumétricas de esta lámpara vamos a ponernos así por aquí un poquito más cerca vamos a las volumétricas y veréis que aquí tenemos Volumetric Lighting y Volumetric Shadows y fijaos como efectivamente voy a coger esta luz y darle más energía no podemos subir de 10 a no ser no podemos subir con el deslizador pero si podemos escribir por aquí 100 por ejemplo y fijaos como esto produce las sombras por aquí y aquí también podemos ver muy claramente más claramente que antes el efecto de Bloom si venimos aquí a Bloom fijaos está curioso ¿verdad? vamos a bajar un poco la intensidad subimos el Threshold muy bien vamos a activar los overlays para ver lo que estamos seleccionando y aquí tenemos esta esta luz esta lámpara y por supuesto podemos controlar pues de todo ¿no? o sea el color que tiene la luz y todo tipo de cosas podemos duplicarla y ahora ya tenemos dos luces o sea que ya veis que esto es tremendo aquí empezamos a ver pequeños problemillas carencias de resolución y se ven esa especie de cuadraditos que son como píxeles tendríamos que mejorar la resolución pero bueno esto lo que quiero que veáis es un poquito pues la los principios de Eevee seguramente pues a medida que esto vaya madurando pues haré directos o haré más tutoriales con cosillas más particulares de Eevee o efectos chulos y cosas así pero esto pues creo que es una introducción interesante vamos a quitar las volumétricas quiero enseñaros una cosilla más así que quitamos las volumétricas y aquí vamos a hacer algún cambio en la luminosidad o sea en las opciones de esta lámpara vamos a hacer por ejemplo que esto tenga aquí en softness que esto sea más suave tenéis por aquí los artefactos que se nos producen y a ver si esto podemos vamos a ver vamos a desactivar esta opción de viewport de noisim porque es una opción interesante aquí como podéis ver si os fijáis cuando rotamos la cámara surgen todo tipo de artefactos ¿verdad? y esto no es lo que yo quería vamos a volver aquí vale pero aquí si lo vemos mucho mejor entonces como podéis ver si desactivamos ese viewport de noisim podemos ver como mientras rotamos la cámara vemos todo tipo de ruido y cuando la soltamos de repente se calcula y se limpia dependiendo de la cantidad de samples que tengamos en el visor cuando pulsamos F12 se ejecutan este número de samples vale si activamos el viewport de noisim quizás no veamos ninguna diferencia bien ¿por qué? porque esto lo que hace es que hace cálculos mientras nos movemos si os fijáis ahora mientras rotamos tenemos menos ruido pero a cambio tenemos efectos de ghosting esto quizás no es la mejor escena para mostrar este efecto pero si os fijáis en las reflexiones veréis que tenemos mucho menos ruido lo que hace esto es básicamente basándonos en el movimiento de la cámara respecto a la pantalla se van reaprovechando partes del fotograma anterior por decirlo así que ya estaban calculadas sin ruido se aprovechan para los siguientes fotogramas entonces esto nos produce efectos de que se nos quedan como vestigios del fotograma anterior atrás y se repite se ve como se repite el modelo aquí no sé si lo podemos ver así no es fácil de ver vamos a desactivarlo ahora en esta escena no es fácil de ver mientras que si lo activamos pues veréis ahí por ejemplo debajo de su sun se ve un poquito como que quedan rastros de los fotogramas anteriores debido a eso quizás si aumentamos el número de samples pues nada me ha dejado quedar mal y no lo quiero enseñar pero eso es básicamente lo que hace reaprovecha partes de fotogramas anteriores y eso hace que nos deje unos rastros os invito a que lo probéis con otro tipo de escenas en este caso quizás como tengo bastante iluminación y esto es un material con reflexión quizás no se aprecia del todo bien pero sí eso es lo que hace el viewport de noising entonces sabed que si veis ese efecto de costing podéis desactivar esta opción y no tendréis ese efecto a cambio de visualizar un poquito más de ruido ¿vale? si pulsamos F12 como os decía antes sí podemos tirar un render lo podemos configurar aquí en la pestaña de output en el editor de propiedades aquí tenemos la resolución y todo el tinglado del tipo de archivo en el que lo queremos grabar etcétera entonces vamos a pulsar F12 y efectivamente pues ya podéis ver que se nos hace aquí el cálculo aquí se renderizan los samples y ahí lo tenemos vaya veis que es cuestión de segundos y ahí tenemos el render veis que aquí tiene algunos pequeños artefactos la profundidad de campo no es del todo realista tenemos pixelaciones en las sombras pero a simple vista es un render que da bastante el pego ¿no? bueno pues ya para terminar vamos a ver qué ocurre cuando pasamos entre EV y cycles entonces vámonos a cycles y qué ocurre ¿por qué sale esto tan oscuro? en EV estaba mucho más claro ¿no? es porque tenemos volumétricas en EV habíamos desactivado la opción de volumétricas en cycles como esas opciones funcionan de manera diferente si tenemos volumen en el mundo se calcula entonces en este caso se está calculando este volumen y el volumen también se calcula de manera diferente en cycles y en EV entonces tendríamos que quitar este volumen y ya veréis que efectivamente el resultado es prácticamente el mismo solo hay una cosita he hecho trampa porque lo único que he tenido que retocar es en las opciones de la cámara modificar esto ¿vale? como utilizan opciones diferentes esto pues por defecto está en cero y cuando saltamos entre motores de render no se comparte espero que sea una de las funciones que más adelante se vuelva a compartir pero realmente como la profundidad de campo de EV es aproximada y utiliza trucos quizás sea mejor que sean independientes ¿no? entonces aquí si ampliamos esto pues ya veis que efectivamente podemos modificar la profundidad de campo sin ningún problema entonces ya veis que la diferencia es mínima lo que no es mínimo en este caso es el tiempo de render ya veis que aquí tarda mucho más en limpiar los detalles aunque por supuesto nos dé un realismo mucho mayor ¿no? y hay una cosita más que me parece muy interesante y es que ¿y si quisiera que un material determinado funcionara de manera diferente en un motor o en otro? porque es posible que queramos utilizar EV para previsualizaciones pero renderizar el render final con cycles entonces tenemos una opción que nos permite hacer precisamente esto y que está muy bien porque aquí por ejemplo fijaos que tenemos este world output bueno pues yo puedo colocar este volumen aquí pero decirle que esto solamente funcione en EV y ahora vamos a duplicar esto por aquí este le vamos a decir que sea el output de cycles y aquí vamos a colocar esto así pero sin el volumen y una cosa que me falta por hacer es hacer clic aquí esto es algo no sé si es a propósito pero al parecer para que se cargue la diferencia hay que hacer clic en el output imagino que lo irán mejorando pero ya veis que podemos tener resultados diferentes en distintos motores por ejemplo ahora si nos pasamos a EV veremos que efectivamente las volumétricas si se estarán calculando o quizás no ah claro como se van a calcular si tenemos que activar la opción vale pero ahora que las hemos activado si que deberíamos estar viendo esto aunque lo he subido demasiado pero ahí las tenemos vale fallo mío ya veis estamos en EV nos vamos a cycles ya no hay volumétricas simplemente porque tenemos aquí las dos salidas pero ya veis que el resto de la escena en sí es bastante similar quizás cambian algunos efectos de iluminación y demás porque las luces pues obviamente aquí se basan en ray tracing y se comportan de una manera más realista mientras que en EV pues en fin es un poquito más basado en trucos y atajos entonces bueno aquí esto es todo que os parece aquello que os decía al principio de vídeos de entre 5 y 10 minutos creo que este es el segundo más largo o quizás el más largo junto con el de la interfaz pero bueno quería cubrir un poquito las partes principales de EV las opciones principales hay muchas cosas que me estoy dejando en el tintero porque yo digo que EV es algo muy grande con muchas opciones hay más opciones en las luces hay muchas cosas en los materiales muchas cosas en las opciones de render me he dejado por ejemplo cosas como el motion blur cosas como el subsurface scattering no lo he mostrado los light probes que posiblemente le dedique otro vídeo la visualización del pelo que también funciona en EV entonces hay muchas cosas y me harían falta unas cuantas horas para mostrar todo posiblemente sobre todo de la manera que yo me enrollo pero bueno espero que os resulte útil y pues nada nos vemos en los próximos vídeos